de suspender el suministro de la Intendencia de Salto no pasó por el directorio. Y el exdirector de la OPP, Álvaro García, en Twitter cuestionó esta decisión y dijo, hacía mucho tiempo que no veíamos discriminaciones de este tipo. ANCAP debe subsanar este error rápidamente, la población de Salto es la más perjudicada. Y vamos a hablar de este tema y por eso nos vamos a Salto. Allí está nuestro compañero de Telemundo, Marcelo Oliva, junto al Intendente de Salto, Alejandro Novoa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El placer de saludarlos. Exactamente, eso es uno de los temas justamente en cuanto al combustible a la Intendencia Municipal. Uno de los temas con que la Intendencia ha encarado una semana bastante complicada teniendo en cuenta que el pasado domingo hubo una manifestación importante por parte de operadores y comerciantes de Termas del Daimán, a propósito de Termas del Arapey y también gente de Termas del Guabillú con toda esta situación sanitaria y los parques termales que permanecen cerrados y hay una preocupación importante. Hay que agregarle también a este tema de combustible, por si fuera poco, una fiesta del pasado fin de semana que nucleó prácticamente a entre 400 y 600 jóvenes en la zona de Manantiales, camino a Salto Grande, en la zona norte del departamento, que generó a través de imágenes que se vieron en redes sociales, toda una alarma pública, teniendo en cuenta que está obviamente prohibido la realización de espectáculos públicos y eventos y esto llamó poderosamente la atención y la Intendencia justamente a través del área jurídica va a tomar o ya tiene resuelta en este caso la sanción que se le va a aplicar en este caso al dueño del lugar justamente que arrendó el lugar, la chacra, que supuestamente para otra persona era para un asado y terminó en una fiesta para 600 personas. Por eso vamos a dialogar con el Intendente de Salto, Alejandro Nahuac, que nos recibe gustosamente aquí en su despacho, quizás por orden cronológico, ¿no, Alejandro? Teniendo en cuenta lo que pasó desde el domingo hasta prácticamente lunes en la tarde con toda esta situación, bueno, a propósito de la manifestación en las termas y luego justamente lo del combustible y además lo de la fiesta. Buenos días, gracias por acompañarnos y justamente empezamos por el orden cronológico, lo que pasó el fin de semana y la situación en los parques termales. Muy buenos días, muy buenos días a todos los compañeros que están en el estudio. Buen día. Obviamente que esto muestra que la Intendencia de Salto no está aburrida, sino que está muy bien entretenida. Están pasando bastantes cosas en estos días. El caso de la fiesta que ocurrieron, bueno, son fiestas que se hicieron más o menos a 10 kilómetros del centro de la ciudad, lo que fue difícil de detectar en el momento. Pudimos enterarnos después de qué ocurrieron. Y bueno, hecha la prueba, digamos, relevada la prueba, se va a tomar medidas respecto a la... Tenemos tres posibles medidas. La resolución ya está casi terminada, pero tiene una multa. Al propietario del local, una clausura preventiva porque tenía problemas de habilitación del local y eventualmente hay posibilidades de una denuncia penal también. Nosotros recomendamos a la población que por favor no hemos salido de la pandemia, estamos en situación de pandemia y que debemos tener todos los recaudos correspondientes y obedecer las indicaciones del Ministerio de Salud Pública. Por lo que se maneja, por allí la multa estaría entre las cinco unidades ejecutables y las 100, pero también había trascendido que se le va a caer con todo el peso de la ley. Sí, se va a hacer sobre las máximas posibles. Nosotros tenemos que tener la precaución de que no vuelvan a ocurrir estos hechos, el riesgo de que se repitan es la medida de una actuación leve. Entonces creo que vamos a actuar con la máxima de las posibilidades. En cuanto a lo que justamente dialogábamos con los compañeros del corte del suministro de combustible, ¿cómo se enteró usted? Y bueno, ¿cómo se generó justamente todo esto? Bueno, el conflicto con ANCAP o el diferendo con ANCAP, yo creo que más allá de los dime y direte que ocurrieron estos días, hay bastante gente trabajando para resolverlo, hay bastante gente colaborando para sacar una solución. Nosotros momentáneamente desde la Intendencia hemos solucionado el abastecimiento de combustible con proveedores locales y creo yo que en los próximos días va a haber alguna alternativa. Hay una reunión para el día viernes con el Congreso de Intendentes para tratarlo de manera global al tema que no solo sea la Intendencia de Salto, sino todas las Intendencias que tienen dificultades o que tienen alguna diferencia con ANCAP puedan lograr un acuerdo general que permita cobijar todas las situaciones. ¿Cuánto es la deuda que tiene la Intendencia con el ENTE y cuánto es lo que gasta la Intendencia por mes o por año? Nosotros tenemos una deuda de 21 millones de pesos que fue generada a partir de la aparición de la pandemia. Nosotros tenemos un consumo normal con ANCAP de 12 millones de pesos mensuales que hacen unos 144, 150 millones al año. ¿No alcanza a dos meses la deuda que tiene hoy la Intendencia de Atraso? La deuda se generó en tres meses, pero parcialmente hemos cumplido, pero bueno, ha sido parcialmente. Yo creo que siempre hay que recordar que nuestros ómnibus y nuestra recolección y todos nuestros servicios estuvieron funcionando a pesar de que, yo recordaba los ómnibus vacíos prácticamente, pero como había que cumplir el servicio, nosotros igual los sacábamos a la calle y bueno, eso al final repercute en alguna dificultad. ¿La decisión del corte del suministro por parte de ANCAP pasó por el directorio? Porque también se habla de que no fue una resolución justamente del directorio de ANCAP. Lo que yo puedo decir de la resolución del corte es que fue intempestiva. O sea, nosotros tuvimos una reunión por Zoom con el presidente y dos gerentes generales de ANCAP y de esa misma reunión ya al otro día nos anunciaron que cortaban el abastecimiento. O sea, que fue absolutamente intempestiva. Después trascendieron otras cuestiones como esa de que el directorio no lo había resuelto. Bueno, se verá. Yo creo que el ente tendrá que regularizar sus trámites y ver qué cosas son las que va a mantener y qué cosas no. Pero vuelvo a repetirlo. Hay un montón de gente al que le debemos un agradecimiento enorme de todos los partidos que está trabajando en pos de encontrar una solución. La única manera es levantar lo que se debe, 21 millones, para que el suministro vuelva, en este caso, a tener la intendencia por parte de ANCAP y en este caso el combustible. No, no. Ahí hay fórmulas de repago que pueden ser en cuotas de la deuda y pagar el consumo mensual. O sea, nosotros tenemos una asignación de dinero para eso, la intendencia tiene una asignación de dinero para eso. Lo que hay que reacomodarla en función de que ahora tenemos una deuda y hay que irla pagando. Pero nosotros no pretendemos que nos despleguen de nada, sino que nos da facilidades de pago en función de una pandemia que todo el país sufre y que no solo los departamentos y las intendencias están sufriendo, sino que también el propio ANCAP también lo está sufriendo. O sea, yo creo que el país, si algo ha avanzado como efecto de la pandemia, es en la actitud y en el sentimiento de solidaridad. Eso no se puede perder. Entre las empresas privadas lo están haciendo. Creo yo que entre las empresas públicas deberían hacerlo también. Marcelo. Eso, compañeros, a ver si tenían una consulta allí justamente desde el piso. Sí. ¿Nos podrá escuchar un segundo el intendente? Sí, claro. Le paso el retorno, sí, justamente. Dale, dale. Te agradezco porque justamente en torno a esta situación y cuál es la postura de ANCAP. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. A ver si escucha el intendente, sí. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. No, quería consultarlo por esta situación y lo que usted manifiesta como una decisión intempestiva de ANCAP. Porque es verdad que las intendencias, como las rentas generales, están atravesando una situación de dificultad en cuanto a su recaudación. Pero la mayoría de las intendencias se mantuvieron al día con ANCAP. Hubo algunas que tuvieron dificultades y renegociaron y generaron convenios como Florida y como Paysandú. Y en el caso de Cerro Largo se siguió negociando en base a una garantía futura. Y bueno, por eso no se le contó el suministro. Lo que dice ANCAP, lo que ha salido de la prensa en estos días, es que con Salto fue mucho más difícil, que con Salto hace semanas que los gerentes querían hablar y no se podían comunicar, que incluso el presidente de ANCAP tuvo dificultades en comunicarse con usted y que en esa reunión donde usted dice que le transmitieron de forma intempestiva que no iban a consultar el combustible, la intendencia no planteaba ninguna alternativa en cuanto a posibles garantías y que entonces son los servicios técnicos los que dicen no, no, no le podemos dar más crédito a la intendencia de Salto porque desde nuestro punto de vista es insolvente. No, eso no es verdad. Hubo contacto básicamente en esa reunión y lo que llama la atención y creo que ahí es el trato discriminatorio que se ha hecho con la intendencia de Salto es que en plena negociación, cuando nosotros estábamos estudiando hacer una propuesta y que ellos mismos nos la habían pedido, una propuesta, nos cortan el suministro. O sea, no hubo contactos anteriores. Yo no tenía el teléfono de Alejandro Stipanisí, me lo alcanzó un líder local en un momento y a partir de ahí establecimos la conversación. Bueno, ese es el punto, ¿no? Desde ANCAP se dice que se tuvo que pedir a ese dirigente colorado salteño que intermediara porque no se podían poner en contacto con usted. No, nosotros tuvimos una reunión por Zoom en la cual se quedaron establecidas las bases y más o menos algunos elementos como para hacer una propuesta de pago a ANCAP. Y eso fue, pongále, el 17 de junio, el 18 fue viernes y resulta que el lunes siguiente nos comunican que cortan el suministro. O sea, fue absolutamente intempestiva. No corresponde en una relación de años como venimos teniendo nosotros con ANCAP que siempre hemos cumplido y aparte con la justificación de la pandemia. Nosotros no estamos inventando una crisis ni estamos contando nada que esté fuera de lugar. Esto está dentro de los efectos de la pandemia. Y negociar con un proveedor que siempre hemos cumplido, que siempre hemos llevado las cosas ordenadamente, parece lo natural. Y el corte, yo insisto, fue intempestivo. Y de contactar conmigo, yo tengo mi teléfono abierto a las 24 horas del día, no tengo ningún problema en hablar con nadie, converso con todo el mundo, sabe todo el mundo, los que me conocen, que soy hombre de negociación, que soy hombre de apertura. O sea, es una cosa que fue abrupta, que fue rara, que fue, no sé. ¿Cuál podría ser la fórmula para que presente salto a ANCAP para darle alguna garantía de que sí tiene fondos para pagar? Porque ANCAP también dice, bueno, yo tengo que cuidar mis cuentas, la pandemia también me afecta, la venta de combustible bajó muchísimo. Con la deuda que tiene salto con la intendencia, pago un mes de sueldos, por ejemplo. Que tiene salto con ANCAP, pago un mes de sueldos. ¿Un mes de sueldo? No, nosotros nomás tenemos 60 millones, 66 millones de sueldos. O sea, ANCAP debe tener unos millones más. Pero bueno, yo creo, y no quería adelantar muchas cosas sobre la solución, porque hay mucha gente trabajando, está gente en Montevideo trabajando por el tema, está gente en la ciudad, en la localidad trabajando por el tema, y preferiría, el propio Congreso Intendente está trabajando por el tema, preferiría que germinen todas esas intenciones antes de proponer soluciones al aire, preferiría que se avancen las negociaciones por ese lado. Bien, pero no, pero por lo menos ciertos lineamientos de cuál podría ser la garantía que presente salto, parece que en el caso de Cerro Largo es a partir de los fondos que puede recibir de parte del Gobierno Central en la segunda mitad del año. En el caso de salto, ¿qué podría pasar? Yo creo que, reitero nuevamente, estamos trabajando, se está trabajando la intendencia, está trabajando el Congreso Intendente, está trabajando ANCAP, está trabajando algunos ex intendentes o candidatos intendentes. Entonces, digo, yo dejaría germinar esa negociación, nosotros siempre tenemos posibilidades de garantizar cosas o eventualmente de conveniar nuevamente, de firmar un nuevo convenio que facilite el pago de la... Lo que no está en duda es que nosotros queremos pagar, eso no está en duda, nosotros queremos pagar el consumo y queremos ir pagando la deuda para irla liquidando. Lo que sí es, bueno, habrá detalles menores en la negociación que habrá que resolver. Bien, Intendente, se habla de una aprobación de un protocolo que se está evaluando para poder abrir las termas en julio. ¿Qué novedades hay? El protocolo en principio no tiene fecha de apertura. Nosotros lo que hicimos fue, con los operadores turísticos de aquí de Salto y de Paisandú, elaboramos un protocolo en conjunto con las direcciones de salud de la intendencia y la dirección general de salud del departamento, de los dos departamentos, de Paisandú y de Salto, elaboramos un protocolo para permitir la apertura de los parques termales. Eso se presentó hace una semana más o menos al Ministerio de Salud Pública. Se sabe que los protocolos tienen un trámite, un procedimiento establecido en el cual intervienen los científicos, interviene OPP, intervienen diferentes actores antes de llegar, y el propio Ministerio de Salud Pública también interviene, antes de llegar a la resolución de presidencia. Eso de trámite nosotros no lo controlamos, simplemente lo vamos acompañando y averiguando de manera que se vaya avanzando en el tema, pero nos consta de que hay una infinidad de protocolos presentados por todos los sectores, o sea que el trabajo que está haciendo esa gente es muy intenso, por tanto no podemos pedir peras al olmo, digamos, si son cosas que van a llevar su tiempo, van a llevar su trámite, y hay que esperar, en ese sentido hay que poner violín en bolsa y esperar. ¿Hay algún tipo de estrategia de contención para todos estos propietarios o las personas que trabajan en este sector? Nosotros estamos trabajando con ello, una de las cosas que yo les pedía era que utilicemos, hay protocolos aprobados para diferentes sectores, intentemos utilizar la estrategia de los protocolos, digamos, poder armar cosas, respetando los protocolos, pero poder armar cosas que no sean exclusivamente el baño termal, sino que se puedan organizar otro tipo de eventos, ahora se acaba de abrir el de espectáculos públicos, bueno, generemos espectáculos públicos dentro de la seguridad de evitar los contagios, organicemos eso en la zona termal, movamos un poco el ambiente en ese sentido. Nosotros, incluso si se abriera el parque termal, el aforo que estaría permitido sería un aforo muy pequeño para toda la gente que puede llegar a venir, lo que puede generar una insatisfacción enorme en la población y en los visitantes. Entonces, generemos otras cosas utilizando los protocolos que ya están habilitados y poder ahí de alguna manera ir paliando la situación económica que es crítica, que es difícil, la entendemos, la comprendemos, yo estoy acompañando permanentemente a ese grupo y al grupo de empresarios, o sea, estamos concientizados con el tema, pero la salud es lo primero y esa es la prioridad en el país y nosotros también estamos adheridos a la campaña. Muy bien, Intendente Alejandro Novoa, muchísimas gracias por esta nota y también a Marcelo Oliva, que no sé si nos estás escuchando, Marcelo. Sí, exactamente, un apunte nada más a lo que comentaba justamente el Intendente, hay hoteles y hay comercios que ya han cerrado justamente en Termas del Daimán y a esto hay que agregarle otra realidad distinta en cuanto a lo que es Temanarapey, ubicada a unos 70, 80 kilómetros de la ciudad, allí hay mucha gente que trabaja que son de los pueblos de Belén y Constitución, que son poblaciones, lugares donde viven 5.000 personas entre los dos lugares, entre Belén y Constitución y a esto hay que agregarle, por si fuera poco, el cierre de un hotel cinco estrellas y lo que generaba justamente trabajo para los pobladores tanto de Villa Constitución como de Belén, ha sido un golpe importante. Comercios que cierran, justamente hay ex trabajadores que están incluso ocupando algún lugar allí en las Termas del Daimán, en un restaurante muy conocido y de una cadena a nivel nacional, pero también hay que marcar esto de Termas del Daimán, con el cierre de un hotel cinco estrellas que da mucho trabajo para... Bien, se nos cortó el retorno, pero bueno... ...que golpean bastante al departamento y ni hay que hablar lo que es la recaudación también para la Intendencia. Claro, Nicolás. Bien, Marcelo, muchísimas gracias. Un saludo, que anden bien. Hasta pronto, igualmente. Chao, gracias a la Intendente también. Sí. No es la primera vez que pasa esto en Salto, en 2014 y en 2015 el Gobierno Nacional del Frente Amplio le cortó el combustible a la Intendencia del Partido Colorado. Es verdad también que en Salto es uno de los departamentos que tiene, uno de los pocos que tiene servicio de transporte departamental interno propio y uno de los que tiene mayor cantidad y por lo tanto las deudas vinculadas al combustible suelen ser mayores. Y muy subvencionado, según tengo entendido. Y sí, muy subvencionado, al igual que pasa en Montevideo. Gracias por ver el video.